Subtitulado por Jnkoil Un antiguo EDG, un enemigo Objetivo aquí Lluvia de balas No, yo no lo veo ese hueon, na No way Ya lo mate Acá entra gente conmigo Mate los demorados y mate el de afuera Se lo pongo Uy bueno maestro Se lo subieron a la derecha maestro No, está debajo Ah si Están con John todos Están todos Recuerden los que venían por detrás Bueno maestro Los del Mucca tienen que salir si los esperamos acá Acá hay un lado No Uy maestro Mira está ahí uno detrás de ustedes arriba de la montaña No, no, no. No, no, no. Segredulado Ya no No, no No, no Te ¡No maten a los de arriba! ¡No maten a los de arriba! ¡Dejen que bajen a los Juggernaw! ¡Venos, denos! ¡No maten a nadie! ¡Qué molos hacia distancia! ¡Se botaron! ¡Se le subieron, marito! No, después los que le patearon en el carro ¡Aaah! ¡Le voló la cabeza a uno! ¡Le bajé a un Juggernaw! Buena, buena, porque le dimos los dos, francazo Subo buena Ahí va el otro Juggernaw, arriba ¡Le estoy bajando! ¡Le estoy bajando! ¡Ya! ¡Le pegué uno en la cabeza! ¡Le pegué uno en la cabeza! ¡No tienen precisión de alianos en camino! ¡Ahí lo jodí! ¡Ya! ¡Buenísima, buenísima! ¡Listos! ¡Muerda! Dos Juggernaw fuera Listo, bien, bien, bien ¡El otro está en el techo! ¡Dale, dale! ¡El otro está aquí! ¡Hostiles en el área! ¡Ajó, detalle! ¡Al otro está aquí arriba! ¡Hostiles en el área! ¡Me comprendido! ¡Que démonos juntos, que démonos juntos, ¿por qué? ¡Me llamo! ¡Me vamos a separar! ¡Ahí muchos equipos! ¡Hay muchos equipos! ¿Todavía otro? Es que quedan dos, matamos dos Hay dos más, hay dos más Matamos dos solamente Viene uno para acá Lo tengo... Puta manada de locas Están adentro, están adentro Preciso, me pusieron la recompensa No, hay uno por fuera y el otro por dentro Ahí va, ahí va uno por fuera Le baje, le baje harta Pasó el otro Juggerna va por allá, voy a apoyarlos Vamos acercándose, vean la nueva zona segura Uy, está casi muerto, está casi muerto Uy Ataque de racimo aliado en camino André atacaron El otro está por fuera Ah, tiene que entrar Hay uno arriba de ellos Uno de los Juggerna que matamos Como que son los chalecos Sí, no sé No sé cómo vamos a hacer nosotros No, no le voy a entrar No, 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 no se puede entrar No se puede entrar, no se puede entrar De lo que ellos tienen que caer Oh, si huepucas, están matando el Juggerna Maricones de mierda Nos van a matar por la izquierda Tome maricón de mierda Estoy disparándole al Juggerna Un huevón Buenísima 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 El otro está arriba El otro está arriba Tira en la caja Punchao Listo, buena Buenísima Listo, listo Bien, bien, bien Cayo, cayo, cayo Muerto, muerto, muerto Para que no